Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo y tú conmigo. Pero las cosas han trapeado, algo en ti me ha cautivado, no quiero desahogarme. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, venga como ninguna, eres inolvídate. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, venga como ninguna, eres inolvídate. Llega mi mano y tu corazón, mi lindura, esa soltera en la arena, sabora y jore con sus venas, igual de las venas. Espera lo que ha empezado, va a tener esa morena, como el estilo de nosotros en nuestro barco, besa en tu boca, que era más práctico. Llega mi mano y tu corazón, mi lindura, esa soltera en tu boca, besa en tu boca, eres inolvídate. Llega mi mano y tu corazón, mi lindura, venga como ninguna, eres inolvídate. Ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, venga como ninguna, eres inolvídate. Llega mi mano y tu corazón, mi lindura, venga como ninguna, eres inolvídate. Llega mi mano y tu corazón, mi lindura, venga como ninguna, eres inolvídate. Diciendo que, ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, venga como ninguna, eres inolvídate. Diciendo que, ay, me tiene mal de la cabeza, tu carita de ángel, venga como ninguna, eres inolvídate. Enamorando mis novias peruanas son Cris. Agárrate, agárrate, agárrate. Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel Bella como ninguna Eres inolvidable Ahora sí nos mudamos para Perú Sin miedo Bienvenidos al Showtime Vamos vecina, no se pongan negativas Son Cris y Aguil Dejo quitar a la vecina Por tirarme de rodillas He tratado De conquistar a la vecina He tratado Por tirarme de rodillas Cásese conmigo vecina Dejemos ya por tu vida Tú te metes delirando Hace tiempo y ya no te aguanto Cásese conmigo vecina Dejemos ya por tu vida Tú te metes delirando Hace tiempo y ya no te aguanto Como vecina Como vecina No se pongan negativas Con taqueta de amor Quieres que le escribas Se escucha tu mensaje Dejemos ya por tu vida Pero en mi fantasía Dejemos ya por tu vida Por favor Como vecina Dejemos ya por tu vida Y ya no te aguanto Cásese conmigo vecina Dejemos ya por tu vida Tú te metes delirando Hace tiempo y ya no te aguanto Cásese conmigo vecina Ya no me cansé de rogarle chanto Y cuando yo digo Ahora el cuento Vamos tocando y andro Usted me lo dijo Y yo paso paso Más pa' que no digan que si No hay recanto Lo paso mas la ventana Se molesta Dejemos ya por tu vida Dejemos ya por tu vida Quiero que se quise Y se distienta Escucha tu mensaje Escucha tu mensaje Escucha tu mensaje Daré el amor Toda la mañana Me llevaré el desayuno A la cama Venga y sea mi dama Me sentaré como se ama Daré el amor Toda la mañana Me llevaré el desayuno A la cama Venga y sea mi dama Me sentaré como se ama Ama Quien se hace conmigo vecina Tengo una oportunidad Quien se hace conmigo vecina Yo he encontrado la oportunidad Que te tiene de mirar como ese tipo Y ya, y ya no aguanto más He tratado de coquitar a la vecina He costado por tirarme de rodillas He tratado de coquitar a la vecina He costado por tirarme de rodillas ¡Woo! Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba De ahí contigo No deja pasar todo mismo Es que me voy yo Dice Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba De ahí contigo Morena Pasar todo mismo De que me voy yo Ay, 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 ay Dice 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 Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!